Se escucha el balón Se escucha la decanía, el eco de una canción Se escucha en la decanía El eco de una canción Que repite en el pumbión Que va amaneciendo el día Que repite en el pumbión Que va amaneciendo el día Oh, lo, 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 lo Quiero amanecer Amanecerá, quiero amanecer, amanecerá Se escucha en la lejanía el eco de una canción Se escucha en la lejanía el eco de una canción Que repite en el cumbión, que va amaneciendo el día Que repite en el cumbión, que va amaneciendo el día Quiero amanecer, amanecerá Quiero amanecer, amanecerá Quiero, quiero, quiero amanecer Amanecerá, quiero amanecer, amanecerá Llévala, 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 llévala Amanecer Quiero amanecer Amanecer